Un atentado sicarial se registró en la noche de este lunes en el municipio de Andalucía. La víctima se recupera en un centro asistencial. Esa nueva incursión se registró en el callejón Divino Niño del municipio de Andalucía, hecho registrado en la noche de este lunes. La víctima recibió varias heridas con arma de fuego en sus extremidades, siendo remitido a un centro asistencial de esta municipalidad. Los móviles y agresores son materia de investigación.